¿Qué tal amigos? Regresamos a las carreteras europeas y es de mi agrado informarles que hoy iniciamos la segunda temporada de la serie Eurodream. La primera temporada la terminamos hace seis años, hace seis años que no volvimos a aventarnos otra de Eurodream, que dejamos la serie por alguna u otra razón. Y aquí estamos seis años después para aventarnos la continuación amigos, la continuación de la historia, la segunda temporada de esta magnífica serie del canal que tuvimos alguna vez, Eurodream. Y como saben, al mismo tiempo estamos iniciando la serie American Dream, igualito pero en el American, y también hace como unos seis años que tuvimos la primera de American Dream. Así que aquí tenemos amigos la continuación de las dos temporadas de ambos juegos y pues nada, estamos ahora en el Euro. Nos vamos a aventar un nuevo perfil, de hecho este es el perfil nuevo, ya lo acabo de crear, aquí vamos a iniciar todo. Y si vieron el capítulo de American Dream número uno temporada dos, bueno ya les expliqué de qué va todo. Pero aquí va a ser exactamente igual, igual que en el American, empezamos desde cero, empezamos sin un duro, sin un mango, sin un peso, sin donde caernos muertos. Con camiones prestados por todos lados, hasta poder juntar para un camión propio y luego otros camiones para contratar conductores. Y así ir avanzando hasta conocer todo el mapa, ok. Estamos en el Euro, mapa de Europa, el mapa original, versión 1.47. Hace seis años que estuvimos en la primera temporada, así que bueno, en seis años el Euro ha cambiado, como no se imaginan, un montón. Ha crecido un montón el mapa, un montón de funciones, optimización, gráficos, físicas, por lo que va a ser una aventura totalmente diferente. Les voy a mostrar amigos, aquí tenemos ya el perfil creado, lo acabo de abrir, miren aquí dice nivel cero, cero puntos de experiencia, puntuaje cero. Que de hecho está mal escrito aquí, se dice puntaje, pero tenemos dos mil euros, dos mil euros que nos da el juego al iniciar. Miren, vamos aquí en trayectoria personal, cero de doscientos puntos de experiencia, nivel cero. Aquí tenemos cero en todo, bueno aquí dice garage adquiridos uno, porque el garage, perdón el garage, el juego te da un garage por defecto cuando inicias, ok. Ahorita vamos a ver eso, conductores contratados uno, ese soy yo, y aquí está, miren, kilómetros, distancia conducida cero kilómetros, ok. No le he movido a nada, apenas le di a crear el perfil, ya tenemos el primer encargo, pero no he conducido ni un metro, ok. Así que tenemos aquí los botones bloqueados, para que vean que todo está nuevo. Y pues nada, les digo, el objetivo es igual que en American Dream, estamos en el mapa base, ok. No vamos a meter mods de mapas, así como en American Dream, mapa original. Pero si vamos a meter mods, si vamos a meter mods de tráfico, de remolques, de camiones, de gráficos, de funciones, tales como físicas, u otras cosillas, accesorios para camiones. Hasta hacer de este perfil, pues, una experiencia muy realista, ¿no? Que se vea el juego algo así súper real. Y miren, el mapa es enorme, ¿vean? El mapa de la American es más pequeño todavía, este es más grande. Y bueno, decidí iniciar esta serie al mismo tiempo que la de la American, para aquellas personas que gustan más del euro que de la American, ok. Así que vamos a subir un capítulo de la American, uno del euro, uno de la American, uno del euro. Así nos la vamos a llevar para llevar el mismo número de capítulo en ambas series, ok. En ambos juegos. Y estamos en Praga, en República Checa. Aquí tenemos nuestro garage principal. Aquí tenemos la ruta en verde de la primera entrega, 3 kilómetros. Y estamos en un punto en medio porque es un punto estratégico para poder dirigirnos a cualquier extremo del mapa. De aquí de la Unión Europea, de forma rápida. Ok, miren, aquí está todo España y Portugal, Francia, Bélgica, Francia, digo, Alemania, Suiza, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia. Perdón, aquí está Suecia. Acá está Finlandia, está por acá arriba. Aquí es Noruega. Letonia, Estonia y Lituania. Y un poco de Rusia, Bulgaria, Romania, Tokia, Austria, República Checa. Son los países que tenemos aquí en el mapa original, amigos. Así que vamos a darle. Este es el primer camión que nos están prestando, ok. Esta es la primer carga. Carga con camión prestado. Ya sabemos, tenemos que juntar mucho dinero para poder comprarnos nuestro primer camión propio, ok. Y pues aquí tenemos la cámara Phantom. Estos camiones, amigos, aquí en el Euro vamos a conducir con transmisión automática real. A no ser que tengamos un camión que sí tenga transmisión manual, que sí existen. Ya cuando me compre mi Scania Serie R4 manual Straight Piped V8, ahí sí lo podemos conducir manual, ok. Pero este es el nuevo MAN, pues tecnología de punta europea. Estos son automáticos totalmente. Así que vamos, amigos. Primer carga, plásticos usados. 9 toneladas, aquí mismo en Praga. Iniciamos, pues, amigos, Eurodream, el sueño europeo, temporada 2, ok. Después de 6 años que tuvimos la temporada 1, que no terminó bien. Terminó inconclusa, realmente no recuerdo por qué. Fue hace 6 años, no me voy a acordar. Pero bueno, les comento, así como les comenté en American Dream, temporada 2. Les comenté que así como hemos terminado muchas series de tralero mexicano inconclusas de manera sorpresiva. Pues aquí ya no voy a permitir que pase eso, ok. Aquí no tenemos un límite de capítulos para terminar la serie. No tenemos motivos para dejarla de sorpresa inconclusa espontáneamente. Así que en esta ocasión sí vamos a darle macizo hasta que tengamos, pues, ya todo comprado. Un montón de camiones, todo el mapa descubierto. Vaya, pues, todo, ¿no? Aquí no vamos a llegar a un número fijo de capítulos, como por ejemplo 100 capítulos y se termina. No, amigos, aquí ahora la dinámica es, pues, no sé, hasta que los juegos dejen de existir o hasta que yo me muera o algo así, ¿no? Pero entienden el punto. Entonces, estas dos series. Uy, cuidado. American Dream y Euro Dream. Van para largo, señores. Van para largo. Iniciaron juntas de la mano. Y les comento también, como les comentaba en la del American. Ahorita estamos en un video, ¿ok? Porque quise iniciar en un video. Para que quede todo más claro y todo. Y no se lo pierdan, pero... Que sepan que... En algunas ocasiones también vamos a hacer directos, ¿ok? Ah, miren, aquí está nuestro garage. Este es mi garage, amigos, vean. Está muy pequeño. Es el del nivel 1. Ya sabemos que lo podemos expandir, ¿ok? Lo podemos expandir. Pero miren, ahí está mi garage. Estamos en Praga. Les comento, algunos capítulos puede que a veces sean en directo. Le voy a dar prioridad a hacerlos en video. Porque me han comentado que lo prefieren más en video, ¿no? Porque luego, pues, el directo no pueden verlo en vivo. Y se lo pierden. Pero igual el directo se queda resubido, ¿eh? O sea, cuando termino el directo, el directo, pum, ahí se queda para siempre. Igual que un video normal. Así que... Algunas veces, por mis actividades del diario, tendré que hacer directo. Ya, pues, de emergencia, ¿no? Para no dejarles ese día sin contenido. Así que, pues, les aviso, ¿no? Que tendremos esta dinámica. Pero todo queda subido registrado, ¿ok? Igual y ahorita yo estoy en vivo, pues, en tiempo real grabando la serie. Pero ustedes ven el video ya después de que lo subí, ¿no? Entonces, básicamente pasa lo mismo con un directo que se pierden. Así que vamos aquí a aparcar, amigos. La primer carga duró 3 kilómetros. Ahorita nos vamos a aventar otra, ¿ok? No lo voy a dejar así. No los voy a dejar así porque... En American Dream... La primer carga duró como casi 200 kilómetros. Entonces... Vamos a aventarnos aquí otra. Uy, ahorita le voy a quitar eso de que se mueva la cámara cuando doy de reversa. Porque me marea mucho, ¿ok? Me marea mucho. Uy, ahí lo aventamos. Así nomás quedó, amigos. Todo balanceado. Igual que el pirata de Culiacán. Vean. Muy bien. Un poquito chueco, ¿no? Realmente, pero... No pasa nada. Vamos a dejar ya este camión. Uy, uy, uy. Uy, quería tomar una foto pero no alcance. No pasa nada. Ahorita la tomamos con el próximo, amigos. Primer viaje. Completado. Tres kilómetros. Dieciséis minutos. Dos puntos siete litros de diésel empleados. Nivel uno, amigos. Ya subimos al nivel... Ah, no. No es cierto. Ni siquiera subimos. Miren, seguimos. En nivel cero novato. Es que fue tan corta la entrega que... Ni siquiera dio para subir al nivel uno, pero... A ver, aquí está, amigos. Nuestro primer garage. Ahorita pasamos por aquí. Dice aquí. Esta es tu oficina central. Es un garage bastante simple y puede no parecer gran cosa, pero por algo se empieza. Por desgracia, todavía no tienes nada que estacionar en él. Así que no hay nada que hacer aquí de momento. Cuando ganes suficiente dinero para hacerte con un camión, podrás moverte por el mundo a tu antojo y dirigir tu propio negocio desde aquí. Buena suerte. Ahí está. Ya nos han dado la introducción a nuestro primer garage, ¿ok? Aquí está trayectoria personal. Vean, llevamos esto para llegar al nivel uno. O sea, nada. Aquí tenemos todas las estadísticas, ¿ok? Así que... Vamos a buscarnos, amigos, la segunda entrega. Trabajo rápido. Recuerden. Iniciamos con cambios prestados y... Vamos a ver cuál es el que me paga más, ¿ok? Quiero ver cuál es el que me va a pagar más. Este. Este Renault Magnum. Cuatro mil... Trescientos noventa y cuatro, pero... Si ponemos importe por distancia... Bueno, este también está en el primer lugar, pero varía, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que, pues bueno... Alguna carga puede que te pague más, ¿ok? Por el total del recorrido. Pero supongamos... Supongamos, ¿no? Una carga que paga... No sé, diez mil euros, ¿no? Pero supongamos que... Que por cada kilómetro te da... No sé... Diez euros, ¿no? Pero puede haber otra que sea de... De la misma distancia... Pero que cada kilómetro, en vez de pagártelo a diez euros, te lo pague a quince... Entonces... Es ahí donde nos conviene, amigos, ¿ok? Así que el importe por distancia nos puede convenir... Esta está muy larga, amigos. Vamos a... Voy a agarrar una un poco más corta porque... Con la duración del video ya me explayó un poco en la introducción. Así que aquí quiero agarrar una que no sea tan larga. Pero miren, vamos a ver... ¿Podemos llevarnos este Scania? O a ver, a ver... Vamos a ver cuál... Otra... Hay muy pocas, ¿eh? Hay muy pocas... Este me gusta, amigos. Este Scania... Este me gusta porque tiene un sonido brutal. Tiene un sonido impresionante. Este camión tiene, yo creo que, uno de los sonidos... Bueno, mi sonido favorito del juego. Así que... Vamos a llevarnos este, amigos. Vamos a salir de la cantera, ¿ok? Esta es la carga que elijo. Siempre vamos a elegir así qué carga llevarnos. Así que vamos a darle. Aquí está, amigos. Scania R. Del 2009, creo. Vamos a encenderlo. 360 caballos. 4x2. Uy, sí, sí es este. Chequen este motor diésel. Siempre me ha gustado cómo suena este camión. No sé. Y, de hecho, el interior. La calidad del interior. Cómo se ve el plástico y todo. Yo sé que se ve como austero, pero... Por alguna extraña razón... Me gusta cómo se ve. Y combinado con el sonido... ¡Wow! A ver, amigos. Nos llegó un correo. Vamos a checar qué es. Camiones Man. A estrenar a la venta. Ya me están ofreciendo camiones. Concesionario de Berlín. Comprar en línea. Esta característica solo está disponible para nuestros clientes de confianza. Debes haber adquirido al menos 5 camiones antes de poder realizar una compra en línea. Ok. Visitar concesionario. No puedes hacer un viaje rápido durante un trabajo. Ok, amigos. Ya vimos. Entonces, primero tenemos que haber... Comprado 5 camiones yendo al concesionario de forma presencial. Ok. Para que el dealer tenga la confianza de vendernos remotamente. Para hacernos un cliente conocido y distinguido del concesionario. Ahí vamos, amigos. Segundo viaje. ¡Wow! Aquí vamos. Traemos... Mena 22 toneladas. Y wow. Esto me trae recuerdos impresionantes, amigos. Porque... La primera vez que jugué Euro en mi vida. La primera carga que hice. Salí de aquí. De esta cantera. Igualita. Esto no ha cambiado, amigos. Esto no lo han cambiado desde... Creo que desde el Eurotruck número 1. Ya estaba. Entonces... ¡Wow! Esto literalmente sí es historia. Este lugar. ¡Wow! ¡Qué recuerdos tan geniales! Y déjenme tomar por aquí una miniatura. De la cantera y todo. Ándale así. Así mero. Esta va a ser la miniatura, señores. Y pues nada. Iniciamos, amigos. Ya. Temporada número 2. Euro Dream. Esta sí tiene que durar mucho. Mucho más que la otra. Tiene que ser mucho más épica en todos los aspectos. Al igual que la del American. ¿Y saben qué, amigos? Vamos a ir a la par en... En Euro y en American. Así que... Vamos a ver en cuál avanzamos más rápido. ¿Ok? Vamos a comprobar en qué juego el avance es más fácil. Yo siempre he decidido de la idea de que en el Euro es más rápido. Pero no lo sé. Vamos a ver. Vamos a desmentirlo. Porque los capítulos de ambas series van a ir a la par. ¿Ok? Va a ser uno y uno. American Euro, American Euro, American Euro. Un día así uno. Un día el otro, otro. Un día el otro, otro. Y así. Así va a ser, amigos. ¿Ok? A ver, vamos a cambiarle aquí a la pantallita. A ver qué dice. Ahí nos avisa del control crucero. Miren, está genial eso. Y vamos a respetar la velocidad que nos ponen ahí. ¿Ok? La velocidad de... Ahí el limitador que tenemos en pantalla. Esa es la velocidad a la que nos vamos a tener que adaptar siempre. Ahí donde está el circulito rojo con blanco. Esa es la velocidad permitida que tenemos en este tramo. Bueno, en el tramo en el que estemos circulando. Pues en el momento en el que chequemos ahí. Y ahorita, de hecho, tengo el único modo activo que tengo es el de la navegación. La barra de información que tenemos aquí arriba en pantalla. Es el único modo que tengo activo. ¿Ok? Vamos a ir metiendo un montonazo de mods. Tráfico, gráficos, físicas, sonidos, remolques, camiones, remolques. Un montón de cosas vamos a meter para... Hacer que sea, pues, una experiencia muchísimo más realista y enriquecedora. Porque, pues, el euro es un simulador con un sinfín de mods. Y se puede lograr realmente acercarse muchísimo a la realidad. En todos los aspectos. Así que, vamos a ver cuál de las dos series les termina gustando más. Ya después de que tengamos los mods activos y todo. Quiero que me comenten cuál les está gustando más. ¿Cuál les gusta más? ¿Les gustan más los camiones americanos o europeos? Pero ya cuando tengamos todos esos mods activos, ¿ok? Porque ahorita, pues, estamos jugando vanilla. O sea, sin mods, básicamente. El juego completamente original. Aquí vamos a poner el GPS porque el camión no tiene. Traemos un camión tan austero que ni siquiera trae pantalla. Ahí, miren. Trae el plástico ahí. Todo tapado. El plástico liso. Pero no trae pantalla como los otros camiones. Aquí vamos a pararnos porque viene tráfico. De ambos lados viene, ¿ok? Así que, cuidado. ¿Va a dar vuelta o me va a dar el pase? Oh, ¿por qué me das el pase, amigo? Si yo estoy totalmente atrás esperando. Pero es que me detectó, ¿ok? Me detectó y... Pues te dan el pase, ¿no? Aunque realmente no debería. Debería yo esperar mi turno. Que es lo que sí estaba haciendo, pero... Pues él decidió cederme el paso. Que se agradece mucho, pero... No deberían hacerlo. Porque se la juegan mucho, ¿ok? Él va en una carretera. Y detrás de él puede venir tráfico. Como este Kamaz ruso. Y pum. Ya saben lo que podría pasar si él se detiene, ¿no? En este tipo de casos. No estamos en una ciudad donde puede ser uno y uno. Aquí estamos en una carretera y aquí. El que se quiere incorporar se tiene que esperar, ¿ok? Los que van ya con velocidad y vuelo. No pueden darse el lujo de pararse donde les da la gana. Porque pueden provocar un brutal accidente, ¿no? Uy, aquí. Vamos a darle rápido. Creo que va a cruzar el tren. Uy. Alcancé a cruzar, ¿eh? Me la jugué porque... Miren, está parpadeando, pero... No está sonando. No está sonando. Entonces... Por eso como que pensé que no iba a pasar el tren, ¿no? Pero... Bueno, ahí sí hay que ser muy cuidadosos porque... Antes de que las plumas se empiecen a mover... Se pone una pared invisible, ¿ok? Cuando ya va a cruzar el tren. Cuando yo... Cuando ya va a llegar. Miren, aquí hay otro. Cuando ya va a llegar el tren. Se pone una pared invisible. Y chocamos y sí se daña y todo el camión, ¿eh? Así que... Miren, aquí sigue parpadeando. Me la voy a jugar. ¿Por qué me la jugué? Pues porque no se escuchaba la... Pues la campanita, ¿no? Que suena cuando... Va a cruzar el tren. Pero... Mucho cuidado con eso, les digo. 145 kilómetros restantes, amigos. Va a ser una ruta larga y... Vamos pesados. Vamos muy pesados. ¿Por qué? Porque traemos... 22 toneladas de mena. ¿Qué es mena? No sé. Supongo que debe ser algún mineral. Algún metal. Porque, claro, pues traemos... Mineral a granel extraído de una cantera. Pues totalmente va a ser... Algún metal, ¿no? 22 toneladas. Y aparte un motor de 360 caballos de fuerza. Caballos vapor, pues... Es... Un gran reto para este camión. Mover tanto peso con este motor. Motor pequeño. Por eso vamos lento y en las cuestas le cuesta. Vaya, valga la redundancia. En las cuestas le cuesta mucho. Como aquí. Pero bueno, anteriormente pasamos a otras más pesadas. Pero bueno, el camioncito se mueve, ¿no? El camioncito se va moviendo. Y ya nos vamos a incorporar ahorita en breves a la autopista. Que por cierto, ahorita estamos aquí en República Checa. Y estas partes del mapa en particular. Tienen los gráficos que el juego tiene desde que inició, ¿ok? A comparación de otras partes que son nuevas o han sido remodeladas totalmente. Las cuales ya tienen gráficos totalmente diferentes. Pues están, ¿no? Ahorita estamos en una parte que todavía no ha sido actualizada. Por lo tanto, todo se ve pues de una forma como más, bueno, más viejo, ¿no? Los gráficos y los colores y los modelos y todo. Se ve como más antiguo. Pero ya que llegamos a otras partes de los DLCs. Ahora sí tendremos diferentes texturas en el camino. Y la vegetación diferente y todo, ¿ok? Se va a ver mejor todo. Aunque realmente estos lugares, este tipo de gráficos actuales que tenemos aquí, en este lugar. Me gustan mucho también porque me traen recuerdos, ¿no? De mucha nostalgia de hace 7 años u 8. 8 años que jugué el euro por primera vez. Y así eran los gráficos. Y ahora ya todo está diferente, ¿no? Pero realmente sí. Me trae recuerdos. Así que también me gusta andar por acá por eso, ¿no? Este es el viejo euro. El euro nuevo. Ya está muy diferente, pero ya conforme vayamos avanzando lo vamos a ver, ¿ok? Miren, aquí estamos en Praga, de hecho. De aquí salimos hace rato, miren. Si nos vamos por allá derecho, llegamos a nuestro garage. Miren, ahí está la empresa de donde salimos hace rato con la primer carga con el man. Ahí está el garage. Pero como salimos de la cantera y la cantera está a las afueras de la ciudad de Praga, pues tuvimos que trasladarnos desde las afueras, desde la cantera que está en las afueras. Ya llegamos a la ciudad de Praga y ahora sí vamos ya de camino libre por la autopista. Así que prácticamente se podría decir que recién acabamos de iniciar el viaje aquí, ¿ok? Pero bueno, aquí estamos ya en la pista, dos carriles. A ver si por aquí ya podemos agarrar un poco más de velocidad sin interrupciones. Porque en la carretera secundaria agarrar velocidad se vuelve un poco más complicado. Por el cruce del tren y las intersecciones que tuvimos y todo. Así es, amigos. Que por cierto, ya casi nos toca cargar diésel, pero... Igual y... A ver, vamos a ver para cuánto nos queda. ¡Oh, para mil setenta y cuatro kilómetros! ¡Wow! Le va a rindir un montón, ¿eh? Es que allá arriba se ve que ya va menos de la mitad, pero... No, sí le va a rindir un montón. Yo voy a llegar en noventa y tres kilómetros, o sea... Me van a restar, me van a sobrar como casi para mil kilómetros. Yo pensaba que en breves iba a tener que cargar, pero no. Me equivoqué, amigos. Así que no es preocupación lo del diésel. Igual y terminamos esta entrega y ya entrego el camión. Miren, ahorita por un momento me permitían ir a 130 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Qué locura! No había visto eso. Yo pensaba que lo máximo en todo el juego era 120 en carreteras de allá por... ...Romanía, creo. Pero no, aquí ahorita me salió 130 en un pedazo. ¡Wow! Igual y vamos a mantenernos allá al límite, ¿ok? Un poquito... ...atrás del límite. Para, pues, mantener el orden y todo. Para no alterar la paz ni el orden. Este remolque que trae este, compa, de adelante es el nuevo. Creo que sí, sí, sí. Sí es el nuevo este, la marca Feldbinder. Es un DLC de remolques nuevo que metieron. Nada más que trae una pintura medio rara, como tipo oxidada. A ver, vamos a ver. Déjenme, cambio de carril. Miren, no, no es óxido, es como simulando a serrín o madera. Está curioso. Y trae unas letras, creo que como en ruso. Bueno, no me di cuenta. Miren, aquí estamos... ...o en Alemania, amigos. Entramos a Alemania. Oh, miren, aquí está a 130 kilómetros. Allá abajo a 120. ¿Por qué se...? ¡Wow! ¿Qué pasó con ese? Mírenlo. ¿Por qué está metido ahí en los árboles? Chocó, yo creo que perdió el control, pero... Ok, amigos, a ver, esto está rarísimo, ¿eh? Es raro ver que el tráfico tenga accidentes. Sí pasa. Sí suelen tener accidentes. La IA sí choca. Sí chocan entre ellos, pero... A ver, ¿cómo pasó esto? No me lo explico. ¿Cómo es que se salió del camino y se fue a los árboles? Eso nunca lo había visto, ¿eh? Eso está rarísimo. En serio. He visto que chocan y todo, pero salirse del camino... Tienen un... Tienen el camino predefinido. Están programados para seguir una línea. Entonces, no entiendo cómo se pudo haber salido de la ruta. Pero, wow. Eso está muy raro, ¿eh? Mírenlo cómo quedó ahí entre los dos árboles. Qué cosas. Wow. El euro a veces sí me sorprende, ¿eh? A veces sí pasan cosas inesperadas. Y es que, a ver, la programación del tráfico del euro y del American, la inteligencia artificial, no es tan inteligente, ¿ok? Como supongamos en el GTA V. El tráfico del GTA V sabe rodear cosas. Sabe... Pues sí, adelantar, sacarle la vuelta a objetos y muchas cosas. Aquí no. Aquí está todo programado para simplemente seguir una línea. Y cuando hay algún objeto obstruyendo, no te sacan la vuelta. No tiene la capacidad de hacer eso. Como el tráfico del GTA, ¿ok? Pero, a ver, entonces por eso no me explico cómo pasó eso. Están programados para seguir su trayectoria por la calle. Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo afuera? Eso no tiene sentido. Pero bueno, nunca había visto eso, ¿eh? Wow. Pero bueno, fue divertido. Y aquí ya nos tocó el alto. Muy bien. Perfecto, amigos. Este remolque está bueno. Un volquete. Aunque aparcar estos remolques es más complicado. Porque mientras más corto es un remolque, más complicado es estacionarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque las llantas del remolque, mientras más pegadas estén a las nuestras, de nuestro camión, más fácilmente el remolque se va a torcer para todos lados. Entonces, mientras más alejadas estén las llantas del remolque de nuestro camión, más fácil va a ser poder controlarlo, ¿ok? Pues es un efecto de la física que sucede. Y, pues bueno, a eso se debe, ¿ok? Dresden. Llegamos a Dresden, Alemania. Alemania, señores. Dresden. Aquí a 50 kilómetros por hora, porque ya estamos en la ciudad. Dresden. ¿Por qué dice Dresden? Según yo, de toda la vida era Dresden. Decía Dresden. Pero, wow. Miren, dos coches amarillos juntos. Un Tesla Model X y un Mini Cooper S. Del mismo color, ¿eh? El mismo tono amarillo. Y les digo, el tráfico, ok, son coches reales, son vehículos reales, pero voy a meter mods de tráfico realista en el sentido de que sí tengan el logotipo. Y, aparte, esos mods tienen cientos de modelos. Entonces, nos vamos a encontrar una locura de coches diferentes. Y así, como de coches, pues también voy a meter de camiones, de autobuses y, pues, todo eso, ¿no? A ver, ¿dónde es? Ah, es aquí, es aquí. Pensé que era más adelante, pero no, miren. Vamos a meternos aquí. Aquí voy a entregar, amigos. Vamos a bajar el vidrio para sacar la cabeza. Wow, ¿escucharon cómo rechino el vidrio? Nunca había escuchado eso. No sabía que eso pasara. Wow. Ah, no, no es el vidrio. Creo que son pájaros. Sí, sí, se me figuró que eran también como pájaros. Ah, sí, son pájaros. Dije, ah, ¿se está rechinando el vidrio? Pero no. Y vamos a desactivar lo que les había dicho. El giro de la cámara al reversear, ¿ok? Lo active, pero para que solo se mueva yendo hacia adelante. De reversa, no, porque de reversa es mucho más complicado. Miren, ahí está. Ándale, así es mucho más fácil aparcar. Bien, ven como el remolque es corto y más fácil se va para los lados. Bien, le corregí poquito y ya se torció más de lo que debía. ¿Ya vieron? Así es. Ahora sí, amigos, todo balaseado igual que el pirata de Culiacán. Ahí quedó. Igual y volvió a quedar chueco, porque lo que les digo, estos remolques cortos son complicados. Ok, vamos a entregar la carga. Adiós, Scania. Primero, digo, el segundo camión que usamos. Excelente. Ahora sí, vamos a subir de nivel porque fueron 200 kilómetros que me aventé. Ahí está, nivel 1, novato. 1,537 euros, 289 puntos de experiencia. Subimos aquí una habilidad. miren, siempre yo le voy poniendo primero en mercancía de gran valor y aquí nos dan mejoras, miren, nos dan pues más beneficios. Conforme vayamos haciendo más entregas, vamos a ir ganando más habilidades y nos van a dar más bonificaciones y recompensas, miren. 5% de recompensa adicional por entregar una entrega de gran valor y más 18% de bonificación en la experiencia por una entrega de gran valor. Ok, aplicamos y el correo nos llegó otro. Wow, el banco. Ya nos está ofreciendo préstamos el banco, eh. Mmm, interesante. Y les comento, amigos, tal vez en el próximo capítulo lo agarro y me compro el camión o no sé, tal vez, bueno, primero hay que manejar otros camiones, ¿no? Prestados, manejar un poquito más de camiones prestados para antes de establecerme con un camión propio, un camión el mismo por muchas entregas, pues, primero, pues, disfrutar de variedad de camiones, ¿no? Pero bueno, que sepan que el banco ya nos está ofreciendo 100 mil euros y que sepan que siempre, siempre voy a tomar los préstamos en cuanto me los otorguen, ¿ok? A excepción de esta vez que les digo quiero conducir algunos camiones prestados y luego ya, luego ahora sí, agarramos un camión barato, ¿ok? Tal vez un Iveco Estralis o un Renault Premium, uno de estos dos va a ser el que compre, o no sé, ya iremos viendo qué me compro, tal vez un man. Pero nada, amigos, por aquí dejamos el primer capítulo de Eurodream temporada 2, después de 6 años continuamos con esta serie, espero que les guste, comentenme qué opinan, qué ideas tienen para mejorarla y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo Happy Trucking.